Amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Una vez más me encuentro en el planeta Alcázar. Miren esta cantidad de gente. ¿Qué estará pasando? ¡Ajá! Tenemos hoy La Pasión de Javier. Película sobre nuestro poeta Javier Heroto. Estamos con Estefano. Todos los retadores de La Pasión de Javier. Este definitivamente, Estefano, es como un hito en tu carrera, yo creo. Ojalá, ojalá, de verdad que... El personaje pasa por muchos estadios. Cuéntanos tú mismo, ¿qué ha significado para ti? Hacer un personaje como este. Es una responsabilidad diferente, ¿no? Interpretar a alguien. ¡Uy, se nos fue el Baki! Pero es una oportunidad de... Es una responsabilidad diferente, como te decía, ¿no? Cuando es un personaje que no existe, tienes una libertad creativa mucho más. Cuando es un personaje de verdad, una persona que vivió y que además fue tan importante para el Perú, tienes que tomártelo con otro grado de responsabilidad y de respeto, ¿no? Entonces, escucha, ha sido un proceso de investigación bien arduo, bien lindo igual, ¿no? Le puedo hablar con Cecilia, su hermana, con personas allegadas, con Eduardo, que estuve investigando. Leí un montón, empecé a escribir poesía, empecé a... Tuve una coach física y... Y nada, pues, ¿no? O sea, ahora solamente estoy ansioso. ¿Tú me dices que marca un hito? Yo no sé. Por lo menos a mí, como experiencia de actor, me ha servido un montón. Me han crecido un montón. Me han llevado a París, a Puerto Maldonado. O sea, he pasado por un viaje yo también, ¿no? Como La Pela empezó en el 2016, voy creciendo cronológicamente, como Javier también va creciendo. Entonces, escucha, todo se dio para que sea bonito, ojalá. ¿Y qué podrías decirle a todos los jóvenes que quieren quizás dedicarse a la poesía? Por favor, que vayan con todo. Que la poesía es algo hermoso, es una gran manera de expresarte. A mí, por lo menos, me sirve para poder expresar lo que no puedo decir verbalmente. Entonces, vayan con todo. Hay un montón de poetas todavía contemporáneos que la están rompiendo. Siguien habiendo ferias de poesía. Siguien habiendo... O sea, hay todo un movimiento poético que sigue en pie, que sigue vigente. La Casa de la Poesía está abierta todos los días. Entonces, que vayan con todo, ¿no? Estamos con el actor Jorge Bardales. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en la película? Mi personaje es Arturo Corcuera, que es un poeta amigo de Javier Ero. Y básicamente lo que se ve en la película es la relación amical que tienen... Bueno, no solamente ellos dos, ¿no? Sino también Mario Raceto, César Calvo, otros poetas de la época. Y ver la pasión, las ganas que le ponían al hecho de hacer poesía, ¿no? Que era su sueño. ¿Y cómo te acercaste tú a este personaje, habiendo sido un personaje que ha existido? Claro, real. De hecho, al momento de la filmación de la película estaba vivo. Recién ha fallecido el 2017, creo. Lástima, no la pudo ver. Pero la van a ver su hijo y seguramente muchos familiares más, ¿no? Bueno, apenas me dijeron que iba a hacer Corcuera, busqué toda la información posible en internet, ¿no? Leí algunas cosas, algo de su biografía. Aunque, bueno, la mayoría de sus publicaciones que están colgadas son bastante actuales, ¿no? De la época en la que se grabó la película, ¿no? Pero igual leer cosas de él te da, pues, una idea de cómo escribe, de cómo piensa, de cómo puede ser esa persona. Así que me agarré de eso, ¿no? No sé si las ideas o las imágenes que me habrán venido habrán sido las correctas, pero te da herramientas, ¿no? Para poder trabajar, de verdad. ¿Y qué tal el trabajo con el resto de los actores? Ese grupo, esa camaradería que se ha formado. Ah, súper bien, sí. De hecho, varios nos conocíamos desde antes. Entonces, todos somos amigos y los que no, nos hemos hecho amigos ahí, ¿no? La química del grupo ha sido muy bacán. Y creo que eso también se ve en la película, ¿no? O sea, nos hemos llevado súper bien todos. ¿Tenías experiencia con películas previas? Tenía experiencia en papeles más chiquitos, ¿no? Una escena o dos escenas en alguna película. Pero, digamos, este ya es un personaje que está a lo largo de toda la película, ¿no? Tenemos el gusto de conversar con Vania Chineli, quien participa en La Pasión de Javier. Yo tengo el gusto, amigo. Gracias, a recibir igual. Cuéntanos, ¿qué haces en La Pasión de Javier? Interpreto a un personaje que nos marcó el desarrollo romántico de Javier. Con el honor y la responsabilidad que eso significa, ¿no? Mi personaje se llama Laura. Y es una chica muy dulce, muy cálida, muy pura, y con una claridad de pensamiento muy especial también. Que conoció a Javier en su época universitaria. Y lo acompañó durante todo su crecimiento y desarrollo en Limas. Es un momento en el que él fue encontrando, conectándose con las cosas que a él lo movilizaba, ¿no? Y con su ideología en general. Ir descubriendo, ¿no? Qué lo caracterizaba a él y a ella y qué los diferenciaba también, ¿no? Pero creo que también lo que ha subido en esta relación, que me gusta un montón, es la amistad que ellos han tenido. Más allá de solamente el desarrollo romántico y el amor, que también, pues, mueve frontera. Y llegamos al final de las entrevistas de la película peruana La Pasión de Javier, sobre nuestro poeta Javier Herot. Si te interesaste en verla, no dejes de ir en la primera semana para apoyarla. Yo soy Kika Kige, déjame un like, comparte el video y activa la campanita para que te enteres de las siguientes emisiones. Nos vemos en una próxima película.